Ya se acabó la bajada y nos podemos relajar un poquito. Vamos a ver qué nos dicen las gráficas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a este nuevo video sobre cripto. Es este viernes 25 de febrero, sobre el que estén todos de maravilla, que estén todos muy bien. El día de hoy tenemos un video en donde revisaremos pocas noticias. Vamos a checar unos pocos indicadores como el Crypto Fear and Greed y también el Hash Rate para ver cómo van. Y nos pasaremos rápidamente a las gráficas de Bitcoin, en donde vamos a revisar desde velas de 4 horas, cuáles son los niveles que necesitamos superar para sentirnos un poquito más relajados y pensar que esta subida, este rally puede continuar un poco más o un mucho más. Y después pasaremos a ver velas mensuales, velas de 5 días, velas de 3 días, para hacernos un poquito para atrás y ver la película como se está viendo de momento. Así que espero que te guste este video. Primero que nada, como siempre, agradecer a los días 100 mil suscriptores del canal. Muchas gracias. Vemos que está empezando esto, a decir cómo Rusia podría utilizar Bitcoin para evadir las sanciones de Estados Unidos. Yo creo que esa no es una publicidad o algo que nos gustaría ver, ya que sería muy mala publicidad. Y eso podría llevar a Estados Unidos a no regularizar Bitcoin o incluso a tratarlo como enemigo del Estado o algo así. Lo cual podría empezar a desatar cosas no muy buenas para Bitcoin. Entonces esperemos que no sea el caso. También por otro lado vemos que China intensifica sus ataques contra Bitcoin y está ahora proponiendo multas e incluso sentencias de cárcel para todas las personas que están utilizando Bitcoin. Pasando aquí a ver el minuto a minuto del mundo, nada más para ver las últimas actualizaciones. Fuertes explosiones de madrugada en el centro de Kiev. Bien en dos ciudades que había explosiones fuertes. Por aquí vemos el metro que se convierte en refugio en Kiev. La defensa área de Kiev derriba un aparato ruso. Japón amplía sanciones a Rusia y así nos podemos ir a ver. Las bolsas asiáticas abren a la alza tras la caída por la inversión de Ucrania. También otra nota que vi el día de ayer y algo que yo había discutido con los chicos de BCD Academy es que le salió el rumor de que la FED puede ser que cambie un poquito su tono ahora para la junta de marzo y que a lo mejor no aumente los interest rates, que a lo mejor expande un poquito la impresión de dinero. No sé, son puros rumores y tal vez por eso también los mercados empezaron a subir un poco. Crypto Fear and Greed estamos en 27, ayer estamos en 23. De la situación como estábamos, que en teoría parecía que iba a seguir bajando. Ahora sube un poquito con esta subida que hemos tenido de Bitcoin. Y vemos aquí el Hash Rate que sigue aquí. Podemos ver esta línea por aquí dibujada. Vemos que está tratando de encontrar soporte en donde tiene estos dos altos. Entonces vamos a ver si sigue así el Hash Rate. Vamos a pasar a las gráficas y vemos primero que nada el SP500. Como aquí tiene esta vela empujando hacia arriba. También aquí tratando de encontrar soporte en el 23% Fibonacci. Con buen volumen, la vela el día de ayer verde. Con un buen WIC. Con un buen WIC. Lo que nos puede significar que continúa subiendo aquí un poquito más el SP500. Vemos aquí que la vela el día de hoy ya también tuvo un empujón hacia abajo. Y está ahorita empujando por arriba. Vamos a ver cómo se dan las cosas cuando arranquen los mercados americanos. Y aquí se puede estar dirigiendo a esta línea de tendencia bajista. Para probarla nuevamente y ver qué es lo que sucede. Vemos aquí el Dow Jones que empezó el día de ayer como por aquí. Continuó bajando y después terminó empujando hacia arriba. Dejando una vela verde rellenando el gap que se había creado. Y dejando aquí una vela intensa que no se ve nada mal. El Nasdaq haciendo lo mismo empezó hasta acá su gap. Y empujó para arriba también comiéndose el gap, cerrando el gap. Lo que les quiero mostrar es qué sucedió acá con los mercados rusos. Por ejemplo, el mercado ruso el primer día cuando se cayeron las bolsas europeas y rusas. Vemos que tuvo una vela hacia arriba empujando fuerte con un wick, etc. Después siguió cayendo, siguió bajando. La bolsa alemana empezó con un gap dos días antes con las primeras tensiones. Empuja hacia arriba, rellena el gap. Después continúa bajando fuertemente. La bolsa española, mismo caso, empieza muy abajo con un gap muy grande. Empuja hacia arriba y después continúa bajando. Entonces, ¿será algo así lo que puede suceder por acá? Que empieza con un gap, rellena y después sigue bajando. Dada las circunstancias del mercado, es posible, ¿no? Creo que es posible. Ahora pasamos a ver Bitcoin después de haber visto lo que pudiera llegar a pasar. Esperamos que no y que sea este un impulso nuevo. Y vamos aquí a un Bitcoin, primero que nada, en velas diarias. En donde vemos que tiene buen volumen esta vela también. Esta vela que fue la vela del día de ayer, que bajamos hasta los $33,967 dólares. Después es empujada hacia arriba, deja un wick grande. Cierra arriba de este nivel que tenemos aquí de posible soporte hacia donde se podría estar dirigiendo. Todo eso digamos que cosas buenas y sobre todo el volumen. Y esta vela que pareciera como que quiere seguir empujando hacia arriba. Aquí en esta gráfica podemos ver que un próximo nivel en donde podría haber algo de resistencia. Es aquí el nivel 23% FIBO en los $41,300. O bien incluso la línea de tendencia bajista que si hoy empujara hacia arriba o entre hoy y mañana digamos. Podríamos pensar allá por los $43,800 dólares. Y ahí pues obviamente si ya avanzó hasta allá tendría que tomar una decisión. Si después tiene un nuevo rechazo o es empujado hacia arriba. Hay que estar muy al pendiente de qué hace el SP500, qué hace el Dow Jones con Dow en los mercados. Ya que si continúa la bajada esto también obviamente va a revertirse muy 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 rápidamente. Pero vamos a pasar a ver otros escenarios. Aquí tenemos esta gráfica también lo estamos viendo en Verlas Diarias. Falling Wedge, ruptura, tiene aquí una caída. Y podría, podría, podría ser que esté haciendo o podría empezar este canal alcista. En donde tenemos aquí este bajo, un bajo más alto y aquí un alto y un alto más alto. Entonces podría ahorita tratar de empujar, romper los 39, romper los 40 mil prácticamente. En donde vemos que la vela del día de ayer se topó para tratar de ir a buscar la parte alta de este canal. Por ahí los $46,800 dólares. Que también podría ser visto esto como una bandera bajista más grande. Tenemos una tendencia bajista. Entramos aquí en un periodo de consolidación hacia arriba. Y esto si digamos ya hace esto y luego vuelve a bajar y termina rompiendo. Pues podría ser visto como una bandera bajista mucho más grande. También habíamos visto este posible escenario y pues digamos que sigue estando allí. Sigue la posibilidad de que hagamos algo así. Este, no hemos roto esta línea de tendencia. Entonces también podríamos estar en este mucho más grande canal alcista. Este lo estamos viendo en velas semanales para que se vea un poquito más claro. Y por otro lado tenemos aquí el hombro cabeza a hombro. Este que vimos como lo rompimos. Este, intentamos irnos para arriba. Y ahorita está encontrando rechazo en ese punto. Que prácticamente son los 40 mil dólares. Así que necesitamos irnos arriba de los 40 mil dólares. Para pensar que podemos seguir subiendo prácticamente. Si lo vemos aquí en velas de 4 horas. Vemos este Burning Wedge. El cual venimos hasta la parte de abajo el día de ayer con la caída que tuvimos. Luego tenemos este empujón hacia arriba con volumen. Como ya lo habíamos platicado. Está topándose ahorita aquí con la línea de arriba de este Burning Wedge. Tratando de salirse. Tratando de romper. En estos momentos en 38 mil 900. Casi los 39 mil dólares. Y tenemos estos que son las líneas del CPR mensual. Empezando la primera en los 39 mil 100. Y la última en los 40 mil 50. 40 mil 500. Perdón. Entonces lo mejor que podría ser Bitcoin. Lo que se vería mucho mejor para dar un poquito más de soporte. Es que haga algo así. Luego encuentre aquí soporte. Y tenga algún rebote. Para tal vez ir a tratar de conseguir este. Que viene siendo el target. Si rompe este Burning Wedge. Que está por allá a los 46 mil dólares. Cerca de la primera línea positiva del CPR. Y pues tendríamos. Todavía nos queda prácticamente el fin de semana y el lunes. Para que nos ira el mes sin que lo toquemos. De otra forma. Si es rechazado aquí el precio del CPR. Podríamos ver una caída. Que nos lleve a la parte baja del CPR mensual. Que está por allá a los 31 mil 600 dólares. Así que todavía tenemos esto. Como un gran área de prueba. Como un gran área de resistencia. Que esperemos que lo convertamos en soporte. Pasamos a ver esta gráfica en velas semanales. En donde sigue empujando aquí los toros. Para no cerrar abajo de la nube Shimoku. No cerrar abajo de la última línea de defensa del EMA Ribbon. Vamos a ver cómo cierra la semana. Pues obviamente todavía faltan dos días y medio. Y cuando lo vemos en velas diarias. Pues vemos que estamos en estos momentos dentro de la nube Shimoku. Y nos estamos acercando aquí a área turbulenta. A área peligrosa con el EMA Ribbon. Empieza en los 39 mil 900. Prácticamente en los 40 mil dólares. Y para pensar en cosas mucho más positivas. Arriba de los 42 mil 700 dólares. Saldríamos de la nube Shimoku. Y también estaríamos cerca de probar nuevamente esta línea blanca. En los 89 días. Para ver que tengamos un movimiento mucho más para arriba. Pasándonos a gráficas un poquito más diferentes. Velas mensuales. Hemos visto o estábamos viendo esta gráfica. Primero por acá arriba. En donde teníamos esta línea explosiva hacia arriba. Y cuando la rompimos entramos en un canal bajista. El cual pues fue bastante largo y bastante caída. Aquí en esta ocasión también. Tenemos aquí un movimiento muy explosivo. Lo terminamos rompiendo. Y tuvimos un canal bajista. Que tampoco fue nada agradable. Y también duró bastantes meses. Como podemos ver cada vela es mensual. Y en esta ocasión tenemos aquí un movimiento alcista explosivo. Lo estamos rompiendo. Y podríamos estar dentro de este canal. Al otro lado tenemos cruce de Magdi en velas mensuales. Este aquí lo voy a poner tantito en regular. Para ver el cruce actual que estamos teniendo. Lo regreso aquí a logarítmico. Para que se vea un poquito más claro. Y solamente hemos tenido tres cruces antes en la historia. Este es el cuarto cruce. Y en esta ocasión cuando tuvimos el cruce. Después de eso tuvimos una caída de un 60%. Durante los siguientes cuatro meses. En esta segunda ocasión tuvimos una caída de un menos 58%. En los siguientes seis meses. Y esta ocasión solamente fue ese mes de caída. Que fue el COVID crash. Pero también tuvimos una caída de un 52%. Aunque se recuperó rápidamente. Entonces ahorita tenemos un cruce nuevamente en el Magdi mensual. Cuarta vez en la historia. Vamos a ver cómo se desarrolla. Cómo se desemboca. Aquí podemos ver estos dos escenarios juntos. Por otro lado también tenemos el estocástico. Que solamente dos veces en la historia. Ha estado por abajo. Ha cruzado de forma negativa por abajo del 20%. También en velas mensuales. Y esta es una tercera vez en la historia. Cuando sucedió acá en 2014. Correspondió a después una caída de un 67%. Vemos aquí que por más meses. Antes de eso tuvo una subida de un 63%. Cuando se dio el cruce. Tuvo una subida del 63%. Y después conllevó a una caída de 67%. Y duró 679 días. Esta caída. Hasta que volvió a empezar aquí una tendencia del sistema. O hasta que volvió el momentum positivo. Aquí por acá. Después en la segunda ocasión en la historia. Esto solamente ha pasado dos veces en la historia. Y estamos viviendo la tercera. La segunda ocasión en la historia. Tuvo una subida. Primero cuando se dio el cruce. Hacia 51% arriba. Después cayó un 58%. Y pues vemos aquí que también fueron bastantes, bastantes días. 395 días. Antes de que volviera a salir de este escenario. Y empezar a subir. Y ahora en enero tuvimos un nuevo cruce. Entonces también. Pues que va a pasar en esta ocasión en la historia. Caíremos un 60%. Un 61% que sería el promedio de estos dos. Y durante cuánto tiempo. Pues otra vez. Son datos que están ahí. Gráficas históricas. No lo estoy diciendo yo. Estamos viendo que ha sucedido históricamente. Que eso es lo que hacemos cuando revisamos análisis técnico. Tenemos el Goshen Channel en velas de 5 días. En donde las veces que se ha metido el precio. Después de una subida. Y se mete al Goshen Channel. Ha estado durante aquí. Fueron 62 semanas. 115 semanas. También cuando entró por aquí. Incluso fue por abajo algún tiempo. 84 semanas. Este también se fue por abajo algún tiempo. 53 semanas por acá. Y podríamos ver aquí como que un patrón que se va haciendo más bajo. Y ahorita entró en el Goshen Channel por allá el 26 de mayo del año pasado. Se salió momentáneamente y se volvió a meter. Así que si contamos eso como una nueva entrada. Bueno 24 semanas. Si lo vemos como todo un episodio. Van 38 semanas. Desde que entró hasta la fecha del día de hoy. Cosa interesante. Cosa interesante que está haciendo en esta ocasión. Es que ya en dos ocasiones. Tenemos aquí dos velas. Que se ha intentado salir romper el Goshen Channel. Y ha sido defendido. Vemos que ahorita también está siendo defendido el Goshen Channel. Para no romperlo e irse para abajo. Como ha sucedido por acá. Entonces tenemos este otro escenario. El Goshen Channel. Que también los datos no ayudan mucho. Y por último. En velas de tres días. Tenemos también un escenario que solamente ha sucedido dos veces en la historia. Dead Cross en velas de tres días. Este primero sucedió por allá el 24 de diciembre del 2014. Y después de eso tuvimos una caída de un 51%. Y después empezamos a subir un poquito. Este fue el final de este Bear Market. En esta ocasión el 24 de noviembre tuvimos un Dead Cross. También en velas de tres días. Caída de un 52%. Que fue el final del Bear Market. Obviamente al decir el final es el punto más bajo. Y después ya empezó a subir lentamente. Y ahorita todavía no tenemos el Dead Cross. Aunque pues está proyectado por allá de entre principios y mediados de mayo. A como está el Price Action de momento. ¿Qué necesitamos para evitar este Dead Cross? Tendría que irse el precio arriba a prácticamente los 50, 51 mil dólares. Arriba de esta media móvil de 50 interacciones de tres días. Para tratar de hacer una curvatura hacia arriba. Y evitar este Dead Cross. De otra forma. Mediados de mayo a más tardar. Tenemos este Dead Cross. Y vemos como aquí en esta ocasión por ejemplo. Estuvo jugando entre estos dos medias móviles. Así que se podría ir a probar los 50 mil dólares. Antes de tomar algún tipo de decisión. Y la buena noticia o buscando el lado positivo sería que si en mayo sucede este Dead Cross y se repite la historia. Y tenemos una caída de un 50%. Pues eso nos estaría marcando posiblemente en mayo el final de este mercado bajista. Otra vez tratando de interpretar los datos que tenemos aquí en la historia. Pues muy bien amigos. Esas son las gráficas que les quería mostrar. Espero que les hayan gustado. Que les hayan servido. Y pasamos a la rifa ya para terminar este video. Este fue el video del día de ayer con 232 comentarios. De los cuales son 161 comentarios únicos. Mucha suerte a todos ustedes. Y vamos a ver quién es el ganador en esta ocasión. Y vemos que Agustín dice. Bitcoin intentando recuperar soportes. Esperemos lo logre. Y frene la caída. Gracias por el análisis. Y como dices está tratando de empujar. Tratando de echar para arriba. Ya vimos unos niveles que tenemos que estar tratando de romper. Para pensar que esta subida continuará. Muchas gracias Agustín. Espero que te pago el domingo antes de que veas el próximo video de análisis de Bitcoin. Y a todos los demás les mando un fuerte abrazo. Nos vemos. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias.